Aguatec, construcción de piscinas en hormigón proyectado Únite. Electrobombas, riegos, servicio técnico especializado y distribución de productos químicos. Asociación Reto a la Esperanza, asociación benéfica para el tratamiento de adicciones. Recogemos todo lo que podamos darle utilidad gratuitamente y lo recaudado va íntegramente a la financiación de nuestros centros. Futsal Chiclana, la mejor liga de la provincia, la tienes aquí en Chiclana. El Fútbol Sala y Fútbol 7 lo puedes practicar con nosotros. Futsal Chiclana, siempre con el mejor deporte chiclanero. Activa, gestión médica y legal de accidentes de tráfico. Los mejores servicios médicos para su recuperación y además le conseguimos la mayor indemnización. Servicios gratuitos en toda España. Activa. Porque queremos verte sonreír. Clínica Dental Dr. Jesús Leal. Prótesis, implantes, ortodoncia, odontopediatría, odontología general. Primera consulta y valoración gratuita. Financiación a su medida. Clínica Dental Dr. Jesús Leal. Offsite Fútbol. La primera tienda especialista en fútbol y fútbol sala en Chiclana. Amplia gama en modelos de botas de fútbol y fútbol sala. Material deportivo para clubes y escuelas deportivas. Exclusividad en zapatillas Múnich. Acércate a nuestra tienda. Offsite Fútbol. Talleres Cebada. Confía en los mejores expertos en la electromecánica y climatización de su automóvil. Tratamos su coche como si fuera nuestro. En Taller Cebada apostamos por su confianza. Heladería Carapino. En Heladería Carapino encontrarás más de 40 sabores. Entre ellos, sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Además de batidos, crepes, gofres y copas. Disponemos de dos terrazas, zona de juego y servicio en mesa. ¿Problemas con tu ordenador? Con NanoBeat, olvídate de los problemas. Servicio técnico para particulares y empresas. 15% de descuento para desempleados, pensionistas y familias numerosas. Somos distribuidores Vodafone para autónomos y empresas. NanoBeat. G7 Tattoo Studio Chiclana. Más que un estudio de tatuajes. Con miles de diseños donde elegir al 50%. Y además, diseñamos un tatú exclusivo desde la idea que nos traigas. La mejor publicidad son nuestros clientes. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a doble penalti. Arrancamos nuevo mes y estamos llegando ahora sí al tramo final de liga. Teníamos la oportunidad de estar el miércoles en los dos campos, en Huerta Rosario y en el Polideportivo Santana, porque se estaba jugando la liga en División de Honor. Peñaldic sacaba adelante su partido. Y Aguaté los Perritos no pudo hacer lo mismo porque solamente empataba ante MM Consultores, quedando 7 segundos. Así que hablaremos de esos dos partidos. Y por supuesto también hablaremos de un partido de Primera División, Pisa-Lop, ante Tecnocasa. Partido bastante dinámico del que vimos el otro día en el Polideportivo Santana. Tenemos a dos invitados y entiendo que son dos personas que, por primera vez, están aquí en los estudios de 8 Chiclana. Tengo el placer de saludar a Manolo Gómez, más conocido como Laduru. Yo creo que la gente lo conoce más por Laduru. Y Manolo tiene una historia muy particular ahora mismo porque él está viviendo en Cardiff. Está jugando en el Cardiff University. Está a punto de jugar la previa de la UEFA Cup, que es como la Champions League del fútbol sala. Y bueno, pues tenemos el placer de tenerlo aquí en los estudios, Manolo. Hemos aprovechado tus mini vacaciones. Te invitamos a ver el partido de Aguatec Los Perritos porque has jugado en Aguatec y hoy estás con nosotros. Así que te agradezco sinceramente, Manolo, que estés aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Oye, bueno, has jugado prácticamente al fútbol sala de pequeñito, entiendo. Recuerdo tus primeros pasos en el Vipren Chiclana, en Liga Provincial, luego Aguatec Chiclana, Liga Provincial, también campeonatos nacionales. Hemos sido campeones de España, eso no hay que olvidarlo. Campeones de Andalucía, en Aguatec Los Perritos prácticamente toda tu vida y ahora en Gales, en el Cardiff. Ahora hablaremos de esa historia tuya porque hay muchas cositas que contar, Manolo. Y está con nosotros también Marco Recio. Lo voy a presentar como el entrenador de Pizzalop. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. Aquí estoy viviendo la experiencia con ustedes. Bueno, tenemos que hablar de tres partidos, chicos. Vamos a analizar el partido de Pizzalop ante Tecno Casa. Ganaba Pizzalop 3-2. Tenemos que hablar del partido de Peñaldic y el partido de Aguatec Los Perritos porque la división de honor, a falta de una jornada, está calentita. Está muy, muy movidita. Vamos a ver los titulares que tenemos preparados para este programa y comienza doble penalti. En primera división, Pizzalop tuvo que esforzarse al máximo para vencer 3-2 a Tecno Casa. El partido ofreció distintas alternativas y estuvo marcado por las tantas ocasiones que fallaron ambos equipos, sobre todo en la segunda parte. En división de honor, Peñaldic dio un paso de gigante para quedarse con el título de campeón en división de honor. El equipo de Javi González venció 5-3 a Clima Sol, que plantó cara en todo momento. Fernandito fue el mejor del partido. Y también en división de honor, Aguatec Los Perritos falló cuando menos tenía que hacerlo. Empató 3-3 ante un buen MM Consultores, que sorprendió en todo momento. Este empate deja con pocas opciones de ganar el título al equipo de Ismael Berto. Bueno, pues vamos a empezar de lleno con el partido de Pizzalop. Marco, te toca hablar. Ahora vamos a ir viendo imágenes y quiero que nos cuentes un poquito cómo viviste ese partido. Esta es la previa, Marco, que se jugó en el Polideportivo Santa Ana. Bueno, Antoñito, todos lo conocemos. Es un referente para Pizzalop. Antoñito, Sergio y Kiko son los tres que apoyan mucho. Además se llevan muy bien, son buenos amigos también. Se ha notado el fichaje este inverno. Sí, Antoñito, que estaba en la Peña del Dic. Sí. Aquí vemos a los chicos de Tecnocasa y Andrés también. Andrés también. Futbolista, chicaneo de toda la vida. Y ahora lo vemos ahí con Pizzalop, el portero también de Tecnocasa, que también dejó buenas paraditas. Vamos con los goles. Cinco goles en este partido. Esto es lo que captaron las imágenes de 8 chiquitas. Ese fue un golazo de Paco. Un golazo de Paquito. Bueno, ahí está Antoñito. Ahí vemos que hay una cobertura demasiado exagerada. Exacto, exacto. Y permite el disparo de... Es que iban dos jugadores a tapar a Antoñito. Es que ellos sabían que Antoñito era como la referencia de Pizzalop. Y este es un golazo también. Ese también fue un golazo. Golazo de Pingu. Manolo, mira, qué golazo. Cómo le pegó, mira. Sí, Pingu que tiene muy buen disparo. Muy buen disparo, mira. Uf. Cómo la colocó arriba. Imposible de ver el portero, ¿eh? Sí, eso... Este es un golazo. Una buena jugada de... Y la definición. Cómo marca Sergio Luque a placer. Estaba solo. Pero no era fácil, no era fácil, mira. Le viene el balón un poco... Más atrás. Atrás, atrás. Y acomoda el cuerpo muy bien, ¿ves? También es Antoñito el que le dio la sentencia. Antoñito empezó en su campo prácticamente y... Fíjense en este gol. Este fue que, vamos, también tuvo un poquito de suerte. Que también estaba ya solo ahí. Llegó para, pero en el rechace, solo. Pero yo creo que aquí el jugador de Tecnocasa debido de haberle tocado antes, ¿no? Sí, también pegó un poquito de huesta, digamos. Sí, tenía a su compañero solo. Menos mal que marcó el gol. Que le vino al pie. Al pie de nuevo. Ese era el 2-2. Y este es un golazo también de Sergio, que también tiene una zurda impresionante, ¿no? Muy buena, muy buena. Aquí está el gol de Sergio. Yo no sé si el portero ahí... Yo creo que no esperaba que... No, estaba tapado, además, en el córner. Sí. El portero estaba cubriendo su palo, digamos. El jugador que intenta defender disparo también se da la vuelta. Se gira, él deja pasar la pelota. Oye, hubo una situación del partido que a mí me llamó mucho la atención. Andrés, jugador de Pizalop, no empezó muy bien el partido. Mira, así empezó el partido de Andrés. Fíjate. Era la primera jugada del partido, se equivoca en ese pase, pide disculpas. Él me lo dijo, dice que no estaba muy bien. No estaba concentrado en el partido. Llevaba también dos meses sin jugar también. Puede ser. Entonces, y cogió, pidió perdón y salió después a... Y atentos a esto. Pide el cambio, fíjate que él se le dice. Ahí pide el cambio. Y nada, después se centró un poquito y jugó también un buen partido. Son situaciones que se dan en los partidos, ¿no? Bueno, lo marco porque... Además, él mismo se da cuenta que no está bien. Pide el cambio. Y la armonía que tengo yo en el equipo es muy buena. Es un gesto bastante honrado que pide el cambio. Sí, mira, aquí está... Pero fíjate que es un balón fácil para verlo controlado. Y ahí levanta la cabeza para ver a los compañeros y tampoco termina de control. A mí me llama la atención este gesto. Él dice cambio y sale del campo. Eso no lo puede hacer nunca, Andrés. Eso hay que primero... Y más si va a jugar de banda al otro equipo. Sí, exacto. ¿Me entiendo? O sea, yo creo que debió de haberse esperado, Andrés. No, ahí es la verdad que es un... Un cambio cuando lo tiene el equipo contrario. Exacto. Es 50% una ocasión de gol. Exacto. Entonces, él hizo lo que tuvo que hacer. Esperó que nosotros tuvieramos el balón y ya después salió. Lo hizo bien luego. Él luego lo hizo bien. Oye, la primera parte de ustedes se marcó muy poquito. Sí, sí, estuvimos... Nos costó un poquito de trabajo entrar. Pero fíjate que estas son las únicas ocasiones de gol que hemos podido sacar de ustedes. Que creo que son dos lanzamientos lejanos además. Antoñito. El lanzamiento de Antoñito. El portero saca muy bien a córner. Y... Y creo que no hay más. En la primera parte... Bueno, los goles. El gol que hemos visto antes del golazo de Paquito. Es que después del gol de Paquito fue lo que nos impulsó a nosotros para arriba. Claro, es que... Nos dio como quien dice ala para el resultado. Oye, vamos con la primera parte de Tecnocasa. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro equipo de la primera parte. Muy bien sacando el portero a la mano. Que por cierto, tuvo que pedir el cambio también. Sí, lo vamos a comentar también. Esta es muy clara para Tecnocasa. Una ocasión muy clara de gol. Se fue de fuera por poco. Yo veo que aquí se va muy fácil de Paquito. Fíjate, yo creo que ahí Paquito debió de haber aguantado un poquito más. Era una ocasión clarísima. Estás preparado para la carrera. Mira, en esta ocasión. Aquí se enreda Paquito con el portero. Llega Sergio Lucas y al final Paquito la saca al córner. Al final la saca, sí. Menos más que el 6 estuvo ahí atento. Mira, esto pasó rozando el palo. Bueno, hemos visto cuatro ocasiones de Tecnocasa y dos de Pizzalop. Fuimos más efectivos. Exactamente, exactamente. Oye, pedía penalti Tecnocasa en la primera parte. No sé si recuerdas una posible mano dentro del área. Mira, vamos a verla. Jugada de Pingu aquí. Sí, pero ahí se ve claramente que le da... Pingu la protesta mucho. Sí, sí. También tuvo que salir expulsado porque... Mira. A ver, te va primero en el pie y en el rebote le da la mano. En la mano, exactamente. Ahí no puede quitar la mano. Exactamente. Lo que pasa es que, claro, que yo creo que Pingu lo que protesta es que ese balón puede ir a portería. Entonces desvía un poco la trayectoria, pero es verdad lo que dice Marco. Es que la mano no se lo puede quitar, no se lo puede cortar. Estas son jugadas que siempre analizamos, pero es imposible. Para un árbitro, nosotros la analizamos aquí detalladamente, tranquilamente. Y fíjate lo que nos cuesta decidir si hay penalti o no. Aquí se ve distinto. Mucho más fácil. Aquí se ve muy distinto. Oye, bajada de tensión. Atentos. Bajada de tensión del portero de Pizalop. Nos llevamos un sustito bueno. Sí, la verdad que sí. A ver, Marco, tú que lo tuviste de cerca, estabas sudando por lo visto. Sí, estaba sudando. Lo pasó bastante mal. Sí, porque llevaba todos los días un poquito más bajo. Vale, vale. Y entre los nervios del partido y demás, todo el explotó en este momento. Ahí entró Víctor, que Víctor para ustedes es un porterazo. Tiene dos buenos porteros. Sí, la verdad que sí. Porque este que salió también a mí me gusta mucho. Muy valiente y va a todas. Oye, vamos con la segunda parte. Yo creo que la segunda parte, Marco, fue muy buena de Pizalop. Mucho mejor que la primera. Sí, cuando ya estábamos más sentados y estuvieron menos... Y vamos con el primer momento clave, primer momento clave de Pizalop en la segunda parte. Fíjate las ocasiones de gol que tuvieron ustedes para ver sentenciado. Tuvimos bastante, Iván. ¿Qué pena? Tuvimos bastante. Trece fueron así. ¿Esta es de Andrés? Sí. El pase de Antoñez, fíjate, Manuel. Y fíjate cómo el defensor se queda mirando la pelota y pierde de pista a Andrés, que se queda solo. Bueno, yo creo que esa jugada debió hacer gol. Porque es que muy inteligente Andrés en hacerle el sombrerito. Esta es otra de Sergio. También quiso hacerle ahí una frase de sombrerito. Le sacó una mano buena. Ahí yo creo que Sergio debió de haber matado, Marco. Sí, ahí yo creo que era de mejor baja. Exacto. Y quiso hacerle el lujito arriba, ¿no, Manolo? Sí. Y esta sí que es clara, por favor. Lo que falla, Kisco, aquí... Ahí estaba. Bueno, se enfada mucho su hermano, ¿eh? Se enfada mucho, mucho Sergio. Es lo mismo que la jugada del gobernador anterior. De Tecnogras, exactamente. Aquí está. Mira, es que lo tenía solo, solo, solo. O por lo menos a ver le pegaba puerta, ¿no? Sí, sí. Demasiado cerca de la portería para definir a sí, ¿no? Es que, claro. Claro, es que lo tenía el portero encima. Oye, vamos con el segundo momento clave de Pizalop, que ya fueron ocasiones ya de contra. Tuvieron cuatro o cinco ocasiones clarísimas, Marco, mira. Ahí el portero aguantó muy bien. Muy bien aguantó el portero. Muy bien colocado. Ahí está. La jugada muy buena. Íbamos ahí a matar partido. Sí. ¿Cómo aguantó el portero, eh? Muy bien. Aguantó bien el tipo. Sí. Esta era una de las primeras ocasiones. Esta es muy buena. Mira, Antoñito. El regate típico de fútbol sala. Y luego va arriba y el pase de Sergio lo deja solo, mira. Sí. Y otra vez viene el portero. Muy bien. Finta. Aquí la da la cinta. Qué bien. Se trae el defensor. Se trae. Y a la segunda le coge la espalda. Y el pase de Sergio, ¿qué decimos? Muy bueno, muy bueno. El pase perfecto, ¿no? En medio de los dos defensores. Era complicado también definir. Sí, sí. Y el portero muy bien ha llegado el espacio. Vamos con otra. Esta también es clara. Pase de Sergio y... Ahí parece que llega un poquito afundado, Andrés. Y esta otra, por favor. Andrés estará viendo ahora mismo en la tele diciendo, madre mía, lo que he fallado. Esa sí. Esa no se pueden perdonar, Marco. Que va, que va. Porque después te viene encontrado. Tú te imaginas, Marco, que el partido hubiese ido 3-3 aquí y lo que falla, Andrés. Lo mato, lo mato. Mira lo que falló, Andrés. Pero después marcó un gol y fue anulado porque, bueno, no contó porque... Sí, eso va. Chutó antes y hizo la bocina. La bocina antes. Oye, Tecnocasa también tuvo sus ocasiones en la segunda parte. Con el 3-2, perdiendo Tecnocasa, tuvo estas ocasiones. Vamos a verlos. Sacan del centro, cuando ustedes marcan el 3-2, y fíjate la ocasión que tiene el jugador de Tecnocasa. Muy bien, Víctor. Mira. Qué bien aguantó, Víctor. Sí, sí. Pegó un grito ahí a los Rambo, ¿no? Sí. Diciendo que estas son las mías. Claro. El pase es muy bueno. Sí. El movimiento, la diagonal es muy bueno. Y fíjate cómo aguanta ahí muy firme. Y luego hay otra ocasión. Esta. Yo no sé si Víctor alcanzó a tocar arriba. Yo creo que no, pero bueno, hay pito córneos. Aquí está, mira. Y no, no toca Víctor, ¿no? Aquí parece que no. No. Bueno, esas eran las dos ocasiones después del 3-2 de Tecnocasa. Pero, en los minutos finales, Tecnocasa decide jugar con portero-jugador. Pingu de portero-jugador lo hizo muy bien, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver lo que mostró con portero-jugador Tecnocasa. Ahí está Pingu. Ahí está Pingu. En este partido, ¿eh? Marco, yo creo que Pingu fue el que lideró a Tecnocasa. Sí, sí. Se notaba cuando estaba dentro y fuera, ¿eh? Exacto. Sí, se notaba mucho cuando Pingu estaba dentro y fuera. A pesar de ser un jugador joven, tiene mucha experiencia. Sí, sí, sí. Jugando. Jugó una botella en los perritos también un tiempo, ¿no? Sí, jugó un año. Sí, 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 me acuerdo yo de... Aquí entra de portero-jugador. No es fácil jugar el portero-jugador, no, Manolo, tú que... No es fácil, hay que... Tecnocasa tranquilo y temporizar muy bien, no precipitarte en los pases. Mira, este lanzamiento, por ejemplo, eso. No tenía tiro para chutar, tenía a un jugador enfrente. Fíjate con la tranquilidad que juegas. Mira esta parada de Víctor, es impresionante. Cómo saca las manos arriba. Ahí Víctor se notó mucho. Mira, ahí está Pingu, el pase de Pingu es espectacular, lo deja solo. El regate este es, mira. Pero fíjate las manos que saca Víctor. Sí. Aguantó muy bien ahí el tipo también. Qué bien. Luego el lanzamiento toca, no sé si fue al córner luego. Sí, le daba pie a papo y sale córner. En fin, bueno, ahora la pregunta del millón. Marco, Manolo, viendo lo que hemos visto del partido, justo vencedor Pizaló, de lo que hemos visto, momentos clave de los dos equipos, ocasiones de gol, portero-jugador, cómo han visto el partido, el 3-2 es justo, triunfo para Pizaló. Manolo, desde tu punto de vista, tú que no viste el partido, porque Marco sí estuvo y es el entrenador de Pizaló, así que va a decir que el triunfo es justo, seguro. Pero Manolo, tú que no lo viste y lo que he mostrado, ¿crees tú que está bien el resultado? Por lo visto en las imágenes, pues yo creo que si es justo, puede ser justo, es vencedor, porque tuvo más ocasiones. Pero una vez que entra de portero-jugador, el partido cambia, eso pasa muchas veces. Con portero-jugador cambian totalmente los partidos, para bien o para mal, y yo creo que pudo haber empatado perfectamente. Y el empate no hubiera sido tampoco de mucho. Pero en ocasiones de gol, es lo que dice Manolo, en ocasiones de gol, Pizaló pudo haber arrasado. Sí, sobre todo la segunda parte. Los dos momentos claves que hemos visto. Hubo otras cuatro oportunidades que no podíamos haber ido, tres por encima. Más tranquilos. Vamos a ver la clasificación, si te parece, Marco. Mira, Fórmula 2, bueno, equipo ya de división de honor, Fórmula 2. Muy buen equipo, el equipo de San Fernando, muy buen equipo. Tecnocasa, con 35 puntos, y ustedes ahí con 29. ¿Cuántas jornadas quedan, Marco? Una nada más. Una. Una. Ya, ¿y qué va a pasar ahí con Bart Tapa? Porque, claro, ustedes con 29, ellos con 28. Bart Tapa esta semana lo tiene complicadito porque juega contra justamente Willave, que se está jugando el descenso. Entonces, ahí prácticamente es al 50%. Uno se va buscando lo que es... ¿Y ustedes con quién juegan, Marco? Nosotros jugamos contra Perico Alcántara. Ya ellos no tienen nada que... Están descendidos. O sea que tienen más posibilidades ustedes de ascender a la división. Nosotros, ganando nuestro partido, nos da igual el otro. El otro resultado. Pero tenemos la ventaja también de que Bart Tapa juega antes que nosotros. Entonces, prácticamente el viernes cuando nosotros juguemos, ya sabemos lo que es el resultado. Que en realidad está muy mal que juegue ante Bart Tapa jugándose lo que se están jugando. Sí, sí. Se deberían de haber jugado los dos partidos el mismo día. Esta jornada la han cumplido porque jugábamos nosotros. Creo que había muchos partidos aplazados con todo el tema del polioportido de Santana con la humedad. Sí, sí. Había 21 partidos aplazados. Entonces, hay algunos equipos que se están ahora mismo poniendo al día con la jornada. Bueno, vamos a dejar la primera división y vamos a analizar el partido de Peña al Dic con Clima Sol. 5 a 3 ganaba el equipo de Javi González. Tuvo que sudarla. Le costó trabajo a Peña al Dic, pero ganó. Este partido había que ganarlo. Igual que Aguatec los perritos no cumplió, Aguatec sí cumplió. Y luego hablaremos de Aguatec los perritos porque yo creo que los chicos de Aguatec no se tomaron muy en serio el partido. Y digo esto porque hay una imagen que refleja más o menos, yo no sé, el poco compromiso o que les daba igual el partido, que les daba igual ganar una liga. Pero hay un momento en el partido y Manolo sabe a lo que me refiero y vamos a comentarlo porque yo creo que hay un tirón de oreja para los 5 o 6 que fueron a jugar. Oye, si se está jugando una liga, tú tienes que llegar por lo menos media hora antes, calentar, hacer un buen calentamiento y eso no lo hizo Aguatec los perritos. Se está jugando la liga. Es decir que yo creo que se equivocaron los chicos de Aguatec. Perdóname que lo diga así, pero yo creo que se equivocaron. Ahora vamos a entrar en eso, Manolo, porque yo creo que tú también tienes tu punto de vista. Vamos con los goles de Peña al Dic. 5 a 3 le ganaba a Clima Sol el equipo de Javi González. Vamos a ir viendo los goles. Golazo. José Carlos. Muy buen jugador. Muy buen jugador, José Carlos. Ahí hay una demasiada pasividad defensiva por parte del ala izquierdo, lo veis, que está pendiente solamente de su jugador, no ayuda. Ahí debería haber habido dos contrarios. Y luego muy blando en la marca. Sí. O sea, no es un regate grande el que hace José Carlos. Este es el empate de Peri. También analizaremos... Buen lanzamiento. Perdón, no es penalti. Es una falta. Es una falta, perdón. Sí, pero el porter no se le permitiría adelantarse. Fíjate, empataba a Clima Sol quedando 15 segundos. Gol de Clima Sol. Atento, que empezaba ganando Clima Sol luego con el 1 a 2. Bueno, empezaba ganando Peña al Dic, empataba a Clima Sol y daba vuelta el resultado. Clima Sol, 1 a 2. Era la sorpresa en esta jornada. Ahí está el gol de Peri. Blas también compone este equipo. Este es el empate a 2. Fíjate, qué bonito el tacón de José Antonio y el gol de... El gol de Queen. Con rabia, el gol de Queen. Ahí está, mira. Mira el pasecito de José Antonio. Qué bonito, ¿eh? Cuando parece que la jugada va a terminar por otro lado. Sí, era el empate a 2. Fernando haciendo una paralela que muchas veces es imparable. Sí, sí, ya ves. Que celebra el gol con rabia. Mirando el árbitro, que no entiendo por qué mira el árbitro. El árbitro no tiene nada que ver en un partido. Fíjate que viene esa paralela que siempre la hace y que muchas veces es imparable, es muy rápido. La definición es muy buena. Sí. Y luego, bueno, grita el gol con rabia. Esos son los momentos del partido. Este es el empate a 3. Bueno, también saltaba la sorpresa de nuevo. Mira, aquí tiene suerte. Tiene suerte Blas porque yo creo que Queen se va a anticipar y al final se le queda la pelota atrás. Ahí Blas no es egoísta. Y aquí yo no sé qué pasa entre Dani Sánchez, creo que es, y Rafa. El empate a 3. El empate a 3 quedando 7 minutos. Y vamos a ver el gol del triunfo. Golazo de José Carlos. A ver, quiero yo analizar bien este gol porque los jugadores de Climasol pedían falta de Ortiz sobre Sebas. Bueno, yo tampoco entiendo este comportamiento. Fíjate en la mano, en el brazo de Ortiz, desplaza al jugador de... Se podía haber pitado una falta en ataque. Yo creo que sí podría ser falta en ataque. Porque es que lo desplaza y lo tumba. Y lo tira al suelo. Si no sé la intensidad con la que empuja. Es difícil, es difícil de verlo porque... Sí, pero se ve, se ve, digamos, el... Se ve, por lo menos se ve en la intensidad. Se ve el brazo de Ortiz. Y otro más. Muy bien. Perfectamente terminada la jugada, un 3 contra 2. Fíjate cómo celebra Peña el Dick, porque ellos sabían de la importancia de este partido. A eso me refiero, que Aguatec los perritos no tuvo la misma intensidad. Nada, que fíjate la intensidad que está metiendo ahí Peña el Dick. Fue un partido muy, muy emocionante hasta el final. Lucharon los chicos de Javi González. En fin, ahí está el gol de José Carlos y la alegría de Fernandito. Aunque no haya metido el gol de... Es que el gol fue él, prácticamente. Bueno, vamos con la primera parte de Peña el Dick. Vamos a ver lo que hizo el equipo de Javi González en la primera parte. Un error de marcar. Sí. José Carlos de nuevo. Muy bien el portero. Esta es de Fernandito. Oye, muy buen regate este, Ale. Sale siempre a Fernandito. Es como que se va por un lado. Este regate lo hace mucho Tote. Se va como por un lado y al final termina para el otro lado. Muy buena parada aquí. Intenta dañar el regate. Mira la parada, Alberto. A Bocajarro. Valiente ahí, le dio en la boca del estómago. Otra más para Peña el Dick. El lanzamiento se va arriba. Esta es muy buena también, Fernandito va a buscar y al final el lanzamiento... Fijarse en el bloqueo que hace Fernando cuando ve que no recibe la pelota. Sí, sí, sí. Qué es esto técnico tan bonito. Sí, mira, otra vez Fernando hace el mismo regate. El mismo regate. Muy bien. Creo yo, mira, yo no tuve la oportunidad de ver el partido porque estuve viendo a Guatec. Fue nuestro compañero Jesús Muriel el que estuvo grabando este partido en el poli deportivo. Lógicamente vi el partido al día siguiente y creo que Fernando fue el mejor del partido. O sea, lo poquito que hemos visto los goles y la primera parte es el que movió a Peña el Dick. Pero no tan solo en juego, sino en intensidad. El que metió realmente al equipo en el campo de juego. Esa función casi siempre la suele hacer Fran Mejías. Fran no jugó este partido, estaba sancionado, estaba arriba viendo el partido. Pero Fernandito dijo, tranquilo que estoy yo aquí. Y se notó. Codio de los galones. Exactamente, tú lo has dicho. Vamos con la primera parte de Climasol. Vamos a ver lo que hizo Climasol en la primera parte. Muy poquito, muy poquito Climasol este lanzamiento de Blas. Esta sí que es clara, fallo de Quinn. Y mira, casi entra el lanzamiento de Blas. Qué bien defiende Blas cuando juega en cualquier posición del campo, pero cuando juega de pivo... Es muy inteligente. Ahí está el lanzamiento. Iba adentro, ¿eh? Pasó rozando ahí. Y estas otras muy claras también. Mira, solo se va y le da arriba. Era clara, era clara esa jugada de Climasol. Bueno, hay una jugada que quiero destacar de la primera parte de Peña el Dick. Hay una salida de presión del equipo de Javi González impresionante. Luego tocan el balón y terminan con una ocasión de gol. Vamos a verla porque es Fútbol Sala lo que vamos a ver ahora. Mira, ahí está la salida de presión. José Carlos, Ortiz, Fernandito, José Carlos, Fernandito y otra vez Ortiz. Increíble. Los aplausos se escuchan porque esto no es fácil de hacer, Marco. Esto se ve muy, muy fácil, pero... En el Fútbol Sala hemos... El movimiento, la dinámica. El movimiento es lo más importante en el Fútbol Sala. Y los cuatro con la misma intención desde el principio, sabiendo que, bueno, que están jugando una jugada arriesgada, pero que los cuatro van a tocar la pelota. Pero ¿sabes por qué? Eso es lo difícil. Exacto. Y yo creo que lo hacen, Manolo, porque ellos confían en sus capacidades. Sí, sí. Y el lanzamiento, finalmente, de Fernandito. Es decir, lo que estás diciendo. Ellos saben que hay un equipo que les está presionando, pero dicen, no pasa nada. Si nosotros sabemos jugar al Fútbol Sala. Esas son las capacidades. Porque cualquier otro jugador, ¿qué hace? Tira el balón fuera. O juega con el portero, o le pega... No, no. Ellos dicen, no, no. Tranquilo, vamos a... Saben sacar el balón controlado. Bueno, muy bien. A mí me gustó mucho esa jugada. Bueno, vamos con la sexta falta de Peñaldic, que protestó mucho el equipo de Javi González. Y yo creo que con razón. Yo veo más exageración del jugador de Climasol. Vamos a verla. Mira. Fíjate, se lo quieren comer a gamba. Y este es el gol del empate. Este es el gol del empate que veíamos antes. A primera vista es una jugada muy difícil. A ver. Muy difícil. Aquí. Puede haber falta, sí. Puede haber falta. Sí, porque... Yo creo que el defensor deja el pie. Mira, el primero... Al primero lo deja. Yo creo que sí, hay falta. Yo creo que... Por detrás creo que sí. Yo creo que ya Peri como que se tira a la piscina. Es Antonio, ¿no? Es Antonio Ortiz, el que está defendiendo. Ahí deja el pie detrás y se encadillea, ¿ves? A ver. Deja el pie detrás, no toca la pelota. Sí, pero es que ese pie a Antonio no se lo puede cortar, Manolo. Sí. A ver. Pero ese gesto es para... Es para desplazarlo. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Así, lógicamente, claro. A mí me parece falta, pero es una jugada muy difícil. Sí, la pitó Gamba, fue valiente, ¿eh? Porque se le tiraron los cuatro jugadores de Peñalí que se lo querían comer. En esa jugada ahí, a lo por del área, es muy complicado. Muy complicado. Oye, si les parece, nos vamos a ir a publicidad. Queda por analizar la segunda parte de este partido. Y, por supuesto, a Guatelos Perritos con MM Consultores. Volvemos en seguida.